¡Suscríbete al canal! O sea, cuando no muestro este mapa, aunque no os lo creáis, hay peña en los comentarios en plan, tío, no os mostré la localización y es en plan, no me jodas, tío. Bueno, da igual, ¿vale? Ahí la habéis tenido. En fin, vamos a pasar a las recomendaciones y antes que nada ya habréis visto la vaina que hay ahí detrás, ¿sabéis lo que mola? Es que se puede cambiar el color y se puede manejar con el mando de esta distancia. Ahora mismo no sé si está bien situada esa vaina, más o menos. O sea, está como detrás de la pecera, por eso cuesta que cambie, pero ahí lo habéis visto. Así que, hey, mejores 2.0, ¿vale? Algo más de decoración. Empezando con el arma que tenemos hoy, es la misma que regalan con los exóticos gratuitos de Twitch Prime, ¿vale? Os lo recuerdo, hay nuevos exóticos gratuitos de Twitch Prime este mes, así que aprovechadlo, hacedos la cuenta gratis, luego aprovechad la suscripción gratis en mi canal de Twitch. Y por cierto, si no hay más tarde, este fin de 100% volvemos con los directos en Twitch, ¿vale? Así que atentos ahí, seguidme si aún no lo hacéis. Así que, sí, tenemos prospector para empezar con excavación que hace que puedas mantener R2 para disparar granadas y soltar para detonar todas las granadas activas al mismo tiempo. Las granadas también se pegan a los objetivos y los hacen arder. No es de mis exóticos favoritos, ¿vale? Pero a lo largo de causar daño a jefes puede cambiar bastante la cosa. Eso sí, está bastante bien en ese aspecto. No es el mejor, pero no está mal cuando lo usas en PV. Luego tenemos bombarderos para cazador con recalo de despedida que hace que esquivar deje atrás un explosivo que detona después de un breve retraso, causando daño a los enemigos cercanos. Lo he visto y creo que nunca han llegado a ni siquiera molestarme con ello, ¿vale? La verdad creo que son muy malos exóticos y deberían mejorarlos. Al menos el radio de la explosión o la cadena, no sé, algo tendrían que hacer con ello. Todos modos, luego tenemos sombreras, colmillo de la predicción partitán con cuernos de predicción que hace que las bajas cuerpo a cuerpo de vacío otorguen energía de super. Y mientras escudo centinera está activo, las bajas cuerpo a cuerpo recargan lanzamiento de escudo que prolonga la super con cada impacto. Y la verdad es bastante notable. Este sí es bastante recomendable. Más que nada en PV, porque quizás en PVP no le pueda sacar tanto partido si es algo competitivo de 4 jugadores, poca gente, pero sí, sigue estando bien igual en PVP. Así que, hey, bueno de hecho sí, tenemos corona de las tempestades para Echicero que me le va a saltar. Y tiene la ventaja poas conductoras que hace que las bajas con habilidades de arco recargan tus habilidades de arco y aumentan la duración de trance tormentoso. Está bien, obviamente si vas a usar la subclase de arco, pero incluso aún usando esa subclase a la cual le puedes sacar partido, creo que no son de los mejores exóticos, ¿vale? Sinceramente ya visteis mi top 5 exóticos para cada una de las clases, no entraré en él, así que esa es mi recomendación. Le doy un 6 y pico, casi 7. Igual un 7, sí, podemos darle un 7, ¿vale? En fin, esas son las recomendaciones este fin de semana, como os he dicho, quizás más tarde si no este fin de semana me veréis de directo en Twitch. Seguidme en Twitch si no lo hacéis, recordad lo de los exóticos y recompensas gratis con Twitch Prime. Aprovechad el sub conmigo y ya está, y veos los otros vídeos si os habéis saltado alguno o si os habéis perdido alguno porque a YouTube no le ha dado la gana compartirlo. Así que sí, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os muera la nueva decoración, espero que hayáis un buen fin de semana, espero veros en el directo más tarde o este fin de semana. Suscribíos si aún no lo estáis, espero que le digáis a vuestra madre que la queréis, ¿vale? Espero que tengáis un buen día, pero en plan, espero que, bueno, el rollo más te vale tener un buen día, ¿vale? Y... bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo o el próximo directo. ¡Adiós!